Hola a todos bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana y hoy os voy a hablar sobre los golpes de calor, aprovechando que hace un tiempo súper caluroso, os voy a hablar sobre los golpes de calor para cualquier especie de animales, cuáles son los síntomas y cuáles son los remedios y también la manera de evitarlos. Lo primero que diré es que un golpe de calor es un aumento de la temperatura corporal a niveles peligrosos para el funcionamiento de los procesos fisiológicos. Sus efectos pueden ser temporales o permanentes y pueden llegar a causar la muerte del animal, ya que el calor acaba con las reservas de azúcares y sales del cuerpo. Se producen con la temperatura ambiental elevada, como puede ser en verano, cuando hay un caso de estrés o en sobre ejercicio. Son especialmente vulnerables a sufrir golpes de calor los animales que tengan problemas cardíacos, los animales obesos y las razas brachicefálicas, es decir, las que tienen el morro chato. En gatos podrían ser, por ejemplo, el persa y el himalayo. Y en perros, razas como el boxer, el carlino, los bulldogs, tanto inglés como francés, el pekine, sarpeis, boston terrier, lapsa abso, shih tzu o el king charles spaniel. Como os he comentado antes, el principal síntoma es la temperatura rectal elevada. Para ello deberíamos utilizar un termómetro vía rectal para saber cuál es la temperatura del animal. Para esto podemos utilizar cualquier termómetro de farmacia, cualquiera que tengamos por casa nos puede servir. En cualquier animal la temperatura basal o la temperatura de hipertermia es distinta. Hipertermia es lo mismo que golpe de calor, que se me ha olvidado decirlo antes. Es distinta. Por ejemplo, en perros y gatos la temperatura no debería pasar de los 39 grados, ya que en las temperaturas normales es 38,5, 39... A partir de 39 podríamos estar hablando de febrícula, ¿no? De que empieza a haber un poquito de fiebre. Así que niveles de 41, 43 grados ya estaríamos hablando de hipertermia. Otros síntomas serían las taquicardias, el jadeo excesivo con una producción también excesiva de saliva, las mucosas congestionadas, sudoración excesiva, sabes que son en las almohadillas solamente. También puede presentar astenia, que es casi que de lo primero que nos empezamos a dar cuenta, que es que tienen una falta de movimiento o falta de energía, los vamos a notar pues muy quitecicos y que no quieren... como si estuviesen muy cansados. También podemos encontrar temblores y cianosis en las mucosas bucales, es decir, por falta de oxígeno pues podríamos notar que las mucosas están un poco azuladas. Un golpe de calor puede producir problemas vasculares, hemorragias, edema cerebral, fallos multiorgánicos, petequias, que son unas manchas de sangre en la piel, una insuficiencia hepática o renal y también puede llegar a producir parada cardiorrespiratoria. Por ello deberíamos de llevarlos rápidamente al veterinario para que, además de bajarle esa temperatura, revise si ha podido sufrir algún daño interno que no sería visible por nosotros mismos y en caso simplemente de que no fuese posible o incluso de que hasta que podáis llegar a un veterinario, por ejemplo, si encontráis en el campo y faltan kilómetros para llegar al primer veterinario, pues os voy a dar una serie de recomendaciones, de primeros auxilios para que vosotros podáis atender al animal y quizá esos minutos de primeros auxilios puedan significar la vida o la muerte del animal. Como este vídeo va en general por todos los animales, deberíamos de tener en cuenta qué especie estamos hablando porque todo se puede adaptar a según qué especie, pero no es lo mismo un perro que un pajarito. Entonces, tomar los consejos y luego deberéis de mirar qué temperatura basal tiene cada especie porque lógicamente los reptiles son de sangre fría, entonces si están en una fuente de calor, pues la temperatura interior que tienen es esa y no es lo mismo que un animal, que un perro que esté corriendo en la calle o que un pajarito que le hayáis dejado la jaula al sol. Así que primero hay que adaptar, tenéis que informaros, saber siempre qué temperatura basal es y a partir de qué temperatura sería hipertermia. Y luego los consejos que os voy a dar los podéis adaptar según la especie. El tratamiento más brusco, más inmediato sería sumergir al animal en agua fresca, de unos 20 grados más o menos, para bajarle la temperatura. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto porque una caída brusca de temperatura le podría producir una hipotermia, que es todo lo contrario, así que hay que hacerlo sin prisa pero sin pausa. Es decir, no empecéis a helar al animal porque esa brusquedad de temperatura puede producirle otros problemas. Así que debemos de bajar la temperatura de manera rápida pero sin pasarnos, ¿vale? Porque puede ser peor. Lo de la inversión en agua fría, pues lo mismo. Quizá para un perro pues sí que sea totalmente viable ponerlo quizá en una bañera, en un barreño. También se puede utilizar un barreñito que por lo menos tengan las patitas cubiertas y después ir humedeciéndoles, ¿vale? La cuestión es mojarlos con agua. Por ejemplo, un pajarito o un pequeño animal no habría que sumergirlo sino que ir mojándolo, ¿no? También teniendo en cuenta que contra más volumen tenga el animal, pues siempre tarda más en perder el calor corporal y un animal muy chiquitito enseguida va a bajar de temperatura. Así que deberíamos de adecuarnos también a qué tipo de animal estemos auxiliando porque no va a ser lo mismo lógicamente. Así que lo de sumergir en agua, pues para animales chiquititos sería refrescarlos, mojarlos constantemente, ¿vale? Para que puedan perder ese calor. También podemos utilizar un spray con agua que no esté caliente, que esté lo mismo fresca, de unos 20 grados más o menos, para ir rociándoles y mojándoles. No tapéis el animal, por ejemplo, con una toalla húmeda porque lo que necesitamos es que el animal expulse el calor y si le ponemos una manta o una toalla, aunque esté húmeda, lo que va a hacer es evitar la evaporación. Así que necesitamos lo contrario, que el animal pierda calor. Así que si lo estamos humedeciendo, por ejemplo, con una toalla, ¿vale? Deberíamos de humedecerlo y dejar que salga todo el calor. Un granaleado puede ser un simple cubito de hielo que podamos utilizar para refrescar en las zonas donde, por ejemplo, el animal tenga menos pelo o sepamos que esa especie es más vulnerable en esa zona. Por ejemplo, en los perros podría ser el stop, ¿vale? Le pondríamos el cubito aquí para refrescarle. También podríamos ponérselo en las axilas o en las ingles. No haría falta que se lo dejemos, pero sí pues podemos ir refrescándole las diferentes zonas más sensibles, donde tienen menos pelo, que es donde mejor van a coger ese frío. También podemos refrescarles la boca, ya que según que espeque, por ejemplo, un perro que suele ser también un poco más típico en perros o gatos que les dé golpes de calor, y terminen sobreviviendo porque animales muy chiquititos a veces mueren casi al instante. Pero deberíamos de humedecerles la boca porque, por ejemplo, el perro está jadeando para liberarse de ese calor excesivo que tiene. Y normalmente suelen tener una salivación espesa, así que podemos humedecer la boca con la mano, con un trapito, con algodón, con lo que sea, ¿vale? Simplemente ir refrescándole la boca para que vaya perdiendo el calor. Y también deberíamos dejar que el animal tuviese acceso a agua fresca, no fría, siempre os lo digo, ¿vale? Fresca no es lo mismo que fría. Así que que no esté caliente, ¿vale? Tampoco hay que ponérsela con hielo para que le pueda dar una la de ingitis, ¿vale? Entonces deberíamos de dejar que el animal bebiese, pero no en exceso, porque si de repente el animal empieza a beber en exceso, puede traerle otra serie de problemas. Así que deberíamos de tenerlo bien hidratado, pero que no se empache enseguida de agua, sino quizá dejarle beber una cantidad que veáis normal, que sea la normal que toma el animal. Después retirárselo y quizá al ratito dejarle otra vez que pueda beber. Hay que mantenerlo muy hidratado. Y lógicamente, bueno, mantener al animal en un sitio con sombra, donde esté fresco, no cometáis tampoco el error de ponerlo mojado delante de un aire acondicionado, porque os podéis imaginar que el animal puede enfermar, o quizá delante de una corriente de aire, pues bueno, si hay fresquito la hidración, si hay aire, pues tendréis que tener un poquito en cuenta que el animal está mojado. Así que a ver si le va a dar una neumonía por bajarle la temperatura. Es decir, tenéis que controlar, ¿no? Ni estar en un sitio caluroso, pero no os paséis a ver si vais a estar con el animal mojado, con el hielo, un aire acondicionado, la corriente de aire, y al final el animal muere porque le da una neumonía, una hipotermia. Es importante que durante todo el proceso en el que estáis intentando bajar la temperatura del animal, tengáis controlado todo el rato cuál es la temperatura, para que, como os he dicho al principio, evitar que pueda sufrir una hipotermia por el cambio tan brusco de temperatura. Para ello utilizaremos el termómetro igualmente. En animales normalmente siempre suele ser vía reptal, porque es la más fiable y a veces un poco, entre comillas, más fácil. Así que si inicialmente le ponemos un termómetro al perro, vemos que tiene 43 grados, pues conforme lo vayamos refrescando deberíamos de ir tomando diferentes muestras para ver si está bajando de manera gradual. Si de repente se presenta en 38 grados, pues por ejemplo, deberíamos de dejar de proporcionarle frío. Así que es importante. Os puede pasar que no tengáis quizá acceso a un termómetro. Yo sabéis que me gusta poneros. Lo ideal sería que estuvieseis controlando con un termómetro, pero como puede ser que no tengáis termómetro porque os haya pillado que estáis en el campo quizá, pues deberíais de tener más cuidadito cuando veáis que el animal quizá que jadea menos, que está un poquito más espabiladillo. Normalmente al refrescarle se nota si le ha sentado bien, si no. Y bueno, como tendréis que recurrir de todos modos a un veterinario, pues en el camino deberéis de controlar más o menos su estado físico, conociendo al animal, si lo seguís viendo que está totalmente tumbado, que no quiere moverse o si lo veis que está ya un poquito mejor, pues eso seguramente quiere decir que el animal ha bajado de temperatura, se encuentra mejor y nada, podéis ir al veterinario y él ya lo revisa. Como métodos de prevención, pues bueno, os podéis imaginar más o menos cuáles serían, por ejemplo, no dejar al animal dentro del coche, sobre todo si es verano, pero nunca, ni aunque sean 10 minutos. Normalmente un coche, aunque tú le dejes la ventanilla bajada o la puerta abierta o algo así, un coche en verano suele tener 10 grados más de temperatura que el exterior. Es decir, si fuera hace 40 grados, pues el coche estaría a 50 grados centígrados, ¿vale? Que luego en Latinoamérica, como tenéis Fahrenheit alguno. Así pues, 10 minutos que tú tardes en comprar el pan, para el animal puede significar la muerte, tanto inmediatamente como un golpe de calor que sea totalmente irremediable. Si estamos viajando en coche, por ejemplo, especialmente en épocas de calor, pues debemos deparar cada dos horitas más o menos para que el animal pueda beber agua fresca y un poco tomar un poquito el aire a la sombra. Día a día debe tener acceso siempre a agua que esté fresca, que esté limpia, para que él pueda beber, hidratarse y no sufrir una pérdida de agua. Entonces deberíamos en casa donde el animal viva, debería tener siempre un recipiente con agua limpia y fresca. Y cuando vayamos a salir a dar paseos largos, pues deberíamos de tener en cuenta, hay ciudades en las que tenemos como unas fuentes para perros, en las que tú le das y el animal puede beber. Y si no, no pasa nada. Podéis llevar, por ejemplo, un bebedero plegable o una botellita de estas que venden para que tú le des al animal de beber donde sea. Y podéis llevaros una botellita de agua, así en mitad del paseo, cuando veamos que el animal esté cansado, que esté jadeando porque ha estado corriendo o lo que sea, pues le podremos ofrecer agua para que el animal no se deshidrate. En caso también de animales como pueden ser aves, pues también deberíamos de todos los días dejarle la opción a que pueda bañarse en algún recipiente, sobre todo en las horas más fuertes de calor, para que pierdan también esa temperatura. Por supuesto, no dejarlos al sol. Muchísimos animales, como sobre todo pájaros, mueren porque la gente se los olvida en un balcón, en una ventana y resulta que empieza a dar el sol y el animal muere de un golpe de calor. Así que cualquier animalito que le guste darse baños, pues será muy aceptable el que le pongamos una bañerita, un recipiente con agua, con poquita agua, para que ellos puedan sumergirse, puedan lavarse y así se refresquen. También hay otro tipo de animales, como pueden ser los reptiles, los que hay reptiles a los que les gusta el agua y otros que no. Pues deberíamos también de permitir, por ejemplo, si tenéis una iguana, pues a ella les gusta estar dentro del agua a veces, les gusta meterse. Así que pues tenerlo en cuenta que en verano tengan acceso a agua limpia, que esté fresquita, pues si necesitan bajar esa temperatura, especialmente si están tomando el sol, que siempre tengan ese acceso. Quizá animales, otros roedores, pues no se van a meter al agua o los lagomorfos, pero quizá sí que deberíamos de tenerlo en interior, en zonas de mucho calor, en lugares frescos, quizá para que no soporten altas temperaturas, ya que ellos no se van a meter al agua. En caso, por ejemplo, de los gatos, que normalmente no suelen ser muy fans del agua, tampoco vamos a estar bañándolos, ya sabéis que yo no soy partidaria de bañar a los gatos, me parece innecesario, a menos que tengan un golpe de calor, por supuesto, pero como prevención sí podremos dejar que jueguen con el agua. Seguro que los que tenéis gatos sabéis que si quizá abrís el grifo o si dejáis un recipiente con agua, el gato va a ir y a lo mejor para beber o lo que sea y acaba medio chapoteando, entonces sí puede ser una opción dejarle que medio juguete con el agua. También podemos poner una toalla humedecida en el suelo, tanto para perros, para gatos, como para otras especies de animales. El que haya una superficie húmeda simplemente, pues sí que puede ser que les apetezca y se tumben en ella. Así también, si tenemos suelos que no sean de madera, como el mío, sino suelos como los de terrazo, por ejemplo, esto también va a refrescar mucho al animal. Así que permitir que el animal se tumbe en un sitio fresco. Por supuesto que tengan siempre acceso a sombra, sea cual sea el animal, sea cual sea el lugar donde esté, ya sea en su sitio donde vive normalmente, como si le estamos dando un paseo, cualquier cosa, el animal debe tener siempre la opción de ponerse a la sombra en un lugar donde esté bien ventilado, donde haga fresquito, donde tú te pondrías a mediodía en agosto en España, por ejemplo, en ese sitio que el animal también pueda acceder. Otro detallito sería darle de comer, en el caso de los perros, por ejemplo, y gatos, darles de comer a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, dado que son las horas más frescas y evitaremos también que el animal tenga que hacer la digestión en horas de mucho calor. Para otros animales que tienen que estar comiendo constantemente, como pueden ser, por ejemplo, las cobayas o las aves, pues este proceso nos lo saltaríamos totalmente, aunque sí podremos tener en cuenta, por ejemplo, si a la cobaya le vamos a poner las verduras, ponérsela por la mañana, a primera hora, para que esa cantidad de verduras se las coma por la mañana y el resto del día coma el heno. En el caso de los perros que salen a pasear, pues como hay que salgarlos tres veces al día, deberíamos de tener en cuenta que el del mediodía, que es la hora donde más calor hace, debería ser un paseo más cortito, es decir, que salga a sus necesidades y volver a casa para evitar problemas y quizá aumentar el tiempo de salida de los otros dos paseos, que lo mismo lo haremos por la mañana, antes de que llegue el calor y a última hora de la tarde, pues cuando ya esté refrescando, incluso de noche según vuestros horarios, lógicamente. Como os he dicho antes, dejar que jueguen con el agua, sobre todo los perros si tenéis patio, jardín o algo por el estilo, dejarles siempre una bañerita o un aspersor, algo con lo que ellos puedan jugar, porque esto va a hacer que se refresquen un montón, además de que se entretengan. Para los pequeños animales podemos utilizar un bote de agua, un bote de cristal, de estos que tienen tapa hermética, llenarlo de agua y congelarla. Después de que leamos el bote, se lo pondríamos a animar en la jaula, podéis leerlo en algún trapito o lo que sea, si no realmente tampoco es necesario, lo pondríamos dentro de la jaula, así el animal, si tiene calor, se acercaría al bote congelado y solamente la humedad y sobre todo el fresquito que emana el bote va a hacer que se refresquen. Hay animales que les gusta muchísimo, incluso se pelean por estar pegados al bote y hay algunos que van a estar al otro lado del botecito, también os lo digo. Entonces, bueno, es ir probando, imagino, en la hora, por ejemplo, más fuerte de calor, pues se lo ponemos hasta que se descongele y quizá al día siguiente, pues volvemos a repetir y ver qué tal, si le gusta, si lo vemos más cómodo. Y por último, también, pues como es lógico, tener en cuenta que el animal esté en un sitio, por ejemplo, donde vosotros estaríais, no tengáis al animal en una habitación calurosa, quizá con una ventana en la que entre el sol a mediodía y esté la ventana cerrada ahí, pues no, si vosotros en esa habitación cerraríais la persiana y la ventana hasta que hiciese más fresco, deberíais hacer lo mismo con el animal. Si está dentro de casa, pues normalmente al mantener la casa fresca, el animal se suele beneficiar de esto, pero quizá si tenéis animales en exterior o no lo sé, quizá un aviario o cualquier cosa, pues tener en cuenta siempre que las condiciones en las que el animal pase el verano fuesen en condiciones en las que a ti te gustaría pasar, así que puedes coger y en la hora de máximo calor del día pasar un rato o más, pasar dos o tres horas donde vive el animal y ver qué tal, porque a veces la gente piensa, no, si tiene una caseta, ya, pero a lo mejor tiene una caseta el perro de plástico, que eso lo que hace es que está recociéndose o es metálica y ahí dentro es un horno, entonces el animal quizá sea el único sitio de sombra que tiene y al final tiene que elegir entre el horno o el sol, ¿vale? Así que bueno, perdonad la chapa que os he dado, pero es que creo que es importante y además como es un vídeo generalizado para varias especies, pues tampoco veo mucho sentido hacer un vídeo para cada especie, así que pues he dado consejos para diferentes tipos de especies de animales, pues eso se me ha alargado un poquito, así que bueno, si os ha resultado útil le podéis darle a me gusta, ponerlo en favoritos para recordarlo todos los veranos, podéis compartirlo en vuestras redes sociales, con vuestros amigos, para que lo tengan en cuenta estos primeros auxilios, porque todo el mundo, quien más o quien menos tiene algún animal en casa, podéis poner en vuestros comentarios si tenéis algún truquito más o si os ha parecido interesante que os enseñe estos primeros auxilios y nada, nos vemos... Ah, bueno, no olvidéis suscribiros, por supuesto, porque nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!